Este domingo, a partir de las 9 de la noche y después de Boca River, por Ecomedios, en Rinside en el aire, con Juan Larena, desde Los Ángeles, vamos a tener una edición muy especial. Por un lado porque vamos a estar en el aire justamente dos horas, desde las 9 hasta las 11 de la noche. Y además porque en nuestro estudio va a estar un boxeador lleno de futuro y de carisma. Agustín Gauto, el avión, este domingo desde las 9 de la noche en Rinside en el aire.